Queridos oyentes de La Calaca, nuevamente aquí. Soy Paola. Todos los miércoles de 21 a 22, acompañándolos como desde hace 10 años. Soy colombiana. Hablándoles de género, hablándoles de mujeres, de empoderamiento. Desde los 6.20 en AM. Soy migrante. Y los 107.3 de la FM, Radio Provincia de Misiones. Ana Caona, india de raza cautiva. Ana Caona, de la región primitiva. Mi nombre es Paola Torres. Soy colombiana. Soy de Bogotá. Soy una mezcla. Me considero mestiza por todo el proceso que hay en Colombia. Como que no podemos decir venimos de tal parte. Entonces, soy una persona que se alegra de ser mestiza. Llegué hace 10 años acá a la Argentina, a Posadas Misiones. Soy comunicadora social y también soy especialista en comunicación, educación. Y llegué a estudiar. Yo llego a la Argentina porque en Colombia era docente universitaria y si bien ya tenía una especialización, era necesario tener ya un posgrado. Entonces, empiezo a buscar y resulta que había una amiga acá en Posadas, estudiante también en la UNAM. Entonces, ella me contó que había una muy buena oferta de posgrados y en ese encontré antropología. Y empecé a preguntarle a mis amigos profesores y me dijeron que el posgrado de acá era muy bueno. Como que la mejor escuela de antropología social de Latinoamérica estaba acá. Creo que me recibieron bastante bien. Me encontré con personas muy amables, obviamente. Pues dejar atrás los prejuicios de ser colombiano y esto del narcotráfico no ha sido fácil. Porque también me tocó empezar a hacer una especie de educación a las personas que eran cercanas y que hacían algún chiste con eso. Por ejemplo, la época del narcotráfico de Pablo Escobar. Yo les decía, o sea, ustedes no se imaginan lo terrible que fueron para nosotros los años 80 con todo esto de las bombas, de salir de casa, de no saber. O que le estén diciendo a uno que si trae cocaína o ese tipo de cosas. Pues porque nosotros cada vez estamos tratando de dejar ese estigma, esos prejuicios que siempre tienen la gente. Si lo sufrí en carne propia, si estuvieron presentes y hasta ahora. O sea, 10 años después todavía me escuchan hablar y no se dicen palabras, por ejemplo, como berraco. Que he escuchado mucho en una novela que pasó. Yo decía, ay no, en serio, no, no quiero escuchar eso. O sea, la verdad que no me interesa. Mi militancia en la radio comienza hace 8 años en el programa La Calaca, cuando una de mis compañeras me invita. Me llamó mucho la atención que Argentina tiene uno de los movimientos feministas más interesantes de Latinoamérica. Yo en Colombia no había visto esto. Entonces dije, wow, aquí se puede militar. O sea, aquí hay un respeto por la movilización social. Cosa que en Colombia no estamos tan acostumbrados. Entonces, cuando yo llegué acá me di cuenta que salir a la calle era posible. Era posible pelear por los intereses de otras personas que no tenían voz. Entonces, eso hacemos en el programa de radio. Yo gané estando acá en Argentina. Gané amigos, gané familia y gané experiencia con la gente. Eso me ha parecido muy interesante. Quizás también por ser migrante, mucha gente abrió un poco más el corazón. Ser migrante es ser una persona, uy, con una fuerza increíble. ¿Por qué? Porque no es fácil salir de su terruño o de la tierra. Yo siento que, por lo menos con los colombianos con los que me he relacionado, queremos mucho nuestro país. Ser migrante es ser una persona echada para adelante, es ser una persona que tiene otro tipo de convicciones, que está buscando otros sueños y que está agradecido de donde uno lo recibiera. Realmente, si a mí no me hubieran recibido de esta manera acá en Posadas, creo que otro hubiera sido la historia. Si ustedes me lo permiten, vamos a una pausa musical y ya regresamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!